Sabemos que podemos usar estilos para aplicar rápidamente un conjunto de opciones de formato de forma sistemática en todo el documento. Si deseamos que las opciones de formato no estén disponibles en los estilos y temas integrados en Word, podemos modificar un estilo existente y personalizarlo según nuestras necesidades. Podemos cambiar el formato, por ejemplo el tamaño de fuente, el color y la sangría de texto, en estilos aplicados a títulos, párrafos, listas, entre otros. También podemos seleccionar texto con formato en el documento para crear un nuevo estilo en la galería de estilos. Al crear un estilo debemos tener en cuenta su ámbito. Como norma general, un estilo solo está disponible en el documento que se crea. Es posible que esto suponga un inconveniente, ya que en la mayoría de los casos crearemos estilos para utilizarlos en más de un documento. Si tenemos un estilo creado anteriormente y deseamos utilizarlo en otros documentos, primero debemos activar el panel de estilos. Para ello, hacemos clic al botón que se encuentra en la parte inferior derecha del grupo estilos. Se activa el panel de estilos a la derecha. Luego, ubicamos el estilo que deseamos reutilizarlo en otros documentos. En este caso, el estilo trabajo títulos. Luego, clic derecho sobre el estilo y seleccionamos la opción modificar. Se habilita el cuadro de diálogo de modificar estilo. Marcaremos en la parte inferior el botón de opción documentos nuevos basados en esta plantilla. De esta forma, el estilo estará disponible en los nuevos documentos que se crean a partir de ella, aunque no en los que hayan sido creados con anterioridad. Y luego le damos clic al botón Aceptar. Pero, y si queremos que el estilo aparezca en todos los nuevos documentos, y si no queremos basarnos en una plantilla en concreto, la solución en tal caso es exportar los estilos a la plantilla base normal, sobre la cual se crean los documentos nuevos en blanco. Ahora exportaremos otro estilo que también fue creado anteriormente. En el panel de estilos, clic en el botón que se encuentra en la parte inferior de ese panel, que es Administrar estilos. Se abre el cuadro de diálogo desde donde podremos eliminar, crear, modificar estilos, entre otras funciones. Lo que nos interesa en este caso es importar o exportar, así que clica el botón que se encuentra en la parte inferior de la ventana. Se cierra la ventana del administrador de estilos y se abre el cuadro de diálogo del organizador, que está conformado por un cuadro de la izquierda que muestra los estilos del documento gestión de personal y el cuadro de la derecha que muestra los estilos de la plantilla normal.doc.m. Lo único que debemos hacer es seleccionar en el cuadro de la izquierda el estilo que nos interesa. Con la barra de desplazamiento ubicamos el estilo, en este caso trabajo sub, y luego clica el botón copiar. Vemos que aparece en el cuadro de la derecha, que es el que corresponde a la plantilla normal.doc.m, es decir, la plantilla sobre la que se crean los nuevos documentos. Una vez que hemos copiado el estilo, podremos gestionar el que tenemos en el documento y el que está en la plantilla general de forma independiente. Cerramos el cuadro de diálogo del organizador y cuando generemos un nuevo documento, podremos abrir el panel de estilos para visualizar todos los estilos y podremos ver el estilo trabajo sub. Por ejemplo, podemos eliminarlo del documento original y dejarlo únicamente en la plantilla o viceversa. También podemos darle un nombre distinto en la plantilla al que tenía originalmente y de esta forma podemos utilizar un estilo en varios documentos en Word. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.